para el siguiente truco aplique esta pintura que se llama pintura acrílica fotoluminiscente aunque también se puede utilizar maquillaje fotoluminiscente yo aplique unas cuatro capas esta pintura es un poco blanca un poco transparente así que va a cambiar un poco el color de la calabaza después de aplicar una capa hay que dejar secar y luego aplicar más capas y listo tenemos una calabaza que brilla en la oscuridad para el siguiente truco vamos a combinar dos de los anteriores mezclamos sal de mesa sal corriente con alcohol lo batimos muy pero muy bien que quede bien disuelto lo más que se pueda y metemos dentro de una calabaza que no se derrita ni se incendie una hoja de papel aluminio donde vamos a poner este líquido luego lo prendemos con un fósforo y con esto tenemos una hermosa calabaza verde fosforescente que brilla en la oscuridad con una hermosa llama amarilla que brota de su interior con una hermosa calabaza sherry no 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 Hay que evitar al máximo hacer esto cerca de cosas como madera o cortinas o telas que se puedan incendiar. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias por ver el video.